El día de hoy vamos a dar inicio a una serie de pláticas, de temitas, con los cuales yo quiero irlos acompañando a lo largo de la cuaresma. El enfoque principal de estas pláticas va a ser el reconocer y el encontrar quiénes somos nosotros, poder dar una respuesta día con día como cristianos y también ir haciendo nuestras las respuestas que Dios nos va dando por medio de su palabra. A lo largo de este tiempo quiero caminar con ustedes, quiero trabajar y ayudarles en su formación espiritual, pero también quiero decirles lo importante que es esa unión con Dios, el encontrarnos con Dios, para poder así nosotros entender y dar respuesta de quiénes somos, porque Dios constantemente nos lo dice. Por eso durante este tiempo dejémonos guiar por el Espíritu Santo para que nos guíe, nos ayude y así poder encontrar muchas respuestas y así poder ir a nuestro desierto, ir al encuentro de nosotros mismos y de Dios en lo más profundo de nuestro corazón. Iniciemos entonces con una pequeña oración y después daremos lectura al Santo Evangelio, el cual el Evangelio de Mateo, capítulo 5, será nuestro enfoque para este tiempo de oración. Empecemos entonces con esta jornada con ustedes. Hoy Padre Santo te pedimos que envíes tu Santo Espíritu, que nos ayudes a concientizar en las cosas que tenemos que cambiar, en las cosas que tenemos que mejorar, en las cosas que tenemos que dejar y apartar de nuestra vida que no nos dejan crecer. Y dejar Señor que tu amor nos abrace, que tu presencia nos ilumine, que tu Santo Espíritu nos dé todo conocimiento para enfrentar todo aquello que destruye y que nos hace sentir mar en nuestras vidas. Gracias Señor y queremos, Padre Santo, que así como tú te fuiste 40 días y 40 noches en el desierto, queremos tomar esta jornada contigo, pues ahí fue cuando tú más fuerte descubriste quién eras y eras el Hijo amado de Dios. Hoy Padre Santo queremos hacer nuestro ese título, queremos ser hijos y hijos y hijas amadas de Dios. Amén. Escuchemos ahora nuestro Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Por ese tiempo, vino Jesús de Galilea al río Jordán en busca de Juan para que lo bautizara. Pero Juan se oponía diciendo, yo soy el que necesito tu bautismo, y tú quieres que yo te bautice. Jesús le respondió, déjame hacer por un momento, porque es necesario que así cumplamos lo ordenado por Dios. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del río. De repente, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios, que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz celestial que decía, este es mi Hijo, el Amado, este es mi Elegido. Luego el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Después de estar sin comer cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, Si eres el Hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió, dice la Escritura, que el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después de esto, el diablo lo llevó a la Ciudad Santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí para abajo. Puesto que la Escritura dice, Dios ordenará a sus ángeles que te lleven en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó, dice la Escritura, No tentarás al Señor tu Dios. Enseguida lo llevó el diablo a un cerro muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus riquezas. Y le dijo, Te daré todo esto si te hincas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le respondió, Aléjate de mí, Satanás, porque dice la Escritura, Adorarás al Señor tu Dios, a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y acercándose los ángeles se pusieron a servir a Jesús. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estas palabras, todo esto que yo les voy a ir compartiendo vienen de un escritor de espiritualidad que se llama Henry Nowen. Y este hombre desarrolló todo esto porque miraba el hambre del ser humano de el buscar constantemente qué es lo que somos, quiénes somos, qué es lo que nos llena en la vida. Y muchas veces vivimos en una vida vacía, vivimos en una vida en la que nos perdemos constantemente en muchas cosas. Y una de las primeras cosas que quiero que recuerdes durante este tiempo es algo bien simple que has escuchado tantas veces en tu vida, que eres amado, que eres un hijo amado de Dios. Y ahí empieza todo lo que es este encuentro con Dios, al ir constantemente descubriendo. No es algo fácil, déjame decirte, porque hoy en día nuestra sociedad nos mete tantas cosas y lo que ellos proponen en la sociedad y lo que ellos deciden, creemos que eso es en verdad lo que somos. Muchas veces en la vida pensamos que nosotros somos quien somos por lo que hacemos. ¿Y cuántas veces en la vida hemos pensado eso? Si hacemos cosas buenas, si hacemos cosas grandes, nos sentimos muy, muy bien, ¿verdad? Nos sentimos satisfechos, nos sentimos llenos. Incluso llega un momento de soberbia en nuestras vidas, porque en ese momento las podemos todas, porque en ese momento hemos alcanzado los proyectos que nos hemos decidido alcanzar. quizá tienes tu carrera, tienes tu negocio, entonces has hecho muchas cosas, pero llegará el momento, hermano, hermana, en el que no podremos hacer muchas cosas. Quizá solamente nos va a quedar el recuerdo, nos va a quedar el orgullo de que yo hice esto, mira, yo logré todo esto, mira mis trofeos, mira lo que yo he conseguido en la vida, pero muchas veces nos vamos a engañar y eso no nos va a satisfacer. O cuántas veces, cuántas personas han logrado tanto en su vida, han hecho trabajos, empresas, pero se sienten vacías. Hoy, Dios quiere decirte eso, que eres más de lo que tú haces. Pero otras veces también pensamos que somos quien somos por lo que dicen de nosotros. Eso es muy peligroso. Cuando la gente hable bien de nosotros, pues nos vamos a sentir muy bien, nos vamos a sentir orgullosos de nosotros. Mírenme lo que yo puedo hacer y la gente, ay, mira, es que tú eres tan alegre, tú dices tantas, haces tantas cosas y te alaban y te halagan y qué bonito, porque todos buscamos una buena reputación, todos buscamos que nos digan palabras, que nos hagan sentir bien. ¿Quién no quiere sentir eso? ¿Quién no quiere sentir la palabra o las palabras de un hijo que te dice, mamá, me siento tan orgulloso de ti, te amo tanto. Las palabras de un esposo que te digan, ¿sabes qué? sin ti yo no pudiera ser quien soy. Pero, ¿qué pasa, hermano o hermana, cuando hay palabras que destruyen, cuando hay palabras en las que nos dicen, nos ofenden, pero lo más peligroso es que creemos eso. A veces que te van a decir tantas palabras que te van a romper el corazón, que te van a arruinar el día. Un día en la mañana puedes levantarte y te dicen, usted no sirve para nada, o fíjate, mensa, o estúpido, estúpida, no sirves para nada, ¿qué haces aquí? O yo no sé qué hago, o no sé qué es lo que voy a hacer contigo, y nos ponemos a decir tantas cosas. Y ahí eso es lo que nos destruye la vida, eso es lo que nos hace sentir mal. Entonces, tú no eres quien eres por lo que haces, tú no eres quien eres por lo que dicen de ti. A veces pensamos también que somos quien somos por lo que tenemos en la vida. Y en la vida podemos tener muchísimas cosas, podemos tener propiedades, podemos tener nuestro buen ahorro en el banco, podemos tener nuestro padre, nuestra madre, y nos sentimos orgullosos de esos seres queridos que tenemos. pero lo malo que a veces ponemos toda nuestra esperanza en lo que tenemos, en lo que hemos logrado, una casa grande, un terreno, tierras, dinero. Pero, ¿qué pasa cuando todo eso se te va? Cuando un ser querido se te ha muerto, cuando tu padre, tu madre, se fue y todo lo que tenías no fue suficiente para poderlos tener aquí en la tierra. ¿O qué pasa cuando fracasas, cuando pierdes todo? ¿Qué sucede cuando aquello que construiste con tanto trabajo, hoy te ves y no tienes absolutamente nada? Es ahí donde nosotros vamos caminando y nosotros vamos viendo que en verdad no somos lo que hacemos, que no somos lo que tenemos, no somos quien somos por lo que los demás dicen de nosotros. Y Jesús de una forma muy especial nos lo explica en el Evangelio del día de hoy. Le dice el diablo o verdad llega cuando dice después de 40 días Jesús sintió hambre y es cuando tenemos debemos de tener mucho cuidado porque es ahí cuando llega el demonio, cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos un anhelo de algo cuando tenemos ganas de una palabra llega y entra la tentación de que pensando que por hacer lo que hacemos es lo que nos hace ser quien somos. Pero Jesús al estar ahí dice sintió hambre y cuando sintió hambre el diablo se le aparece el maligno y le dice si en verdad eres el hijo de Dios mira haz convierta estas piedras en pan entonces la gente va a decir cosas buenas de ti la gente te va a lavar por lo que dices por lo que haces porque tú puedes hacer eso y más entonces hazlo ahorita pero Jesús no se deja tocar por la tentación sino que le dice no solo de pan vive el hombre sino también de la palabra de Dios pero sobre todo de lo que Dios dice de ti y lo que Jesús le impulsó a ir a ese a ese desierto fue la palabra la frase que escuchó cuando fue bautizado y el Espíritu Santo se hace presente como una paloma dice y después le dice escucha esa voz le dice tú eres mi hijo amado tú eres mi elegido y Jesús se agarró a esa frase se agarró a lo que él era verdaderamente un hijo amado y por eso lo que le estaba diciendo en ese momento el diablo de que hiciera esto porque si lo hacía la gente iba a decir iba a hacer grandes cosas Jesús decía es que yo si convierto pan no lo voy a hacer para que digan cosas o digan que soy o lo que puedo hacer o lo que puedo lograr dice no es que primero yo quiero hacer esto porque soy un hijo amado y eso es lo que nosotros tenemos que ver en la vida que todo lo que hagamos por los demás por nosotros los proyectos es porque somos amados porque Dios nos va a dar tantas oportunidades está también cuando decía aquí que dice cuando cuando lo lleva a lo que es a la parte más alta del templo le dice aviéntate para que la gente vea pues dice que tus ángeles irán a recogerte entonces verán dice lo que tú puedes hacer y van a decir cosas grandes de ti van a decir maravillas de ti porque tú eres el hijo de Dios porque tú eres esto y Jesús nuevamente le dice no tentarás al Señor tu Dios porque Jesús no necesitaba aventarse de lo más alto de un templo para que lo vieran y dijeran cosas buenas de él para que lo alabaran después lo lleva a un ser muy alto y le enseña todas las riquezas que puede ver ahí dice mira si tú te hincas ante mí tendrás todo esto y le dice Jesús adorarás al Señor tu Dios y a Él sólo servirás ese Jesús que no se deja llevar dice no porque tú me dices que voy a tener todo esto me va a dar una identidad me va a decir quién soy me va a ser feliz yo soy feliz le dice porque yo sé quién soy porque soy un hijo amado de Dios y es ahí cuando yo te decía que es un proceso lento es un proceso difícil pero cada día yo quiero invitarte y cada viernes que escuchemos va a ser una invitación a que tú día con día te des cuenta de ese mensaje de esa palabra de esa frase que Dios quiere que tú guardes en tu corazón y que día con día lo hagas tuyo porque fue lo que le ayudó a Jesús en la vida a poder enfrentar muchas situaciones difíciles primeramente antes que nada Él sabía quién era por eso en los últimos en los últimos tres años de su vida en los últimos tres años de su ministerio Él hizo muchísimas cosas hizo milagros hizo proezas y la gente decía y la gente gritaba ¡Osana! aquel que ha hecho tanto aquel que ha dado tanto y ayudaba muchísima gente y la gente hablaba también pero después hubo un momento en el que Jesús fue ignorado fue escupido fue olvidado fue traicionado fue herido por aquellos que más amaba pero ¿sabes qué? Él le salvó y ¿sabes qué? fue lo que nunca hizo que Él se diera por vencido era porque sabía quién era Él y ante todo lo que había vivido y ante todo lo que había experimentado supo siempre quién era y eso fue lo que le salvó eso fue lo que le ayudó a salir adelante ¿por qué? porque sentía y sabía quién era Él que era amado el día de hoy nos damos cuenta que nosotros hemos sido amados desde el principio antes de que nos amara nuestro padre nuestra madre es algo que tenemos que aceptar y que tenemos que hacer nuestro día con día que Dios ya nos amaba antes de que nos amara el profesor el amigo la hermana el novio Jesús Dios ya nos ha amado desde antes de venir a este mundo y es algo a lo que tenemos que agarrarnos todos los días porque si nos dejamos llevar por lo que el mundo nos da constantemente vamos a ser lastimados y en este caminar yo quiero que descubras eso que Dios te ama porque incluso los más los que más amas los que están a tu lado los que caminan contigo día con día con los que vives a veces son los que más te van a lastimar pero también les amas también les quieres y que vas a hacer que vas a hacer con eso no vas a odiarlos porque al mismo tiempo los amas es ahí cuando nosotros podemos sobrellevar todo aquello que la sociedad nos ha hecho creer que somos quien somos nosotros somos más de lo que la sociedad dice que somos nosotros somos hijos hijas amadas por Dios por eso en este caminar quiero hacerte consciente de lo que eres en verdad y que día con día viernes tras viernes vayas descubriendo las siguientes pláticas van a ser cómo ser ese hijo esa hija amada cómo llegar a ser eso en las próximas pláticas iremos desarrollando cuatro puntos que ha sido elegido elegida que ha sido bendecida pero que a veces vas a ser fracturado fracturada pero después te vas a dar son cuatro palabras que describen la vida de Jesús y que describen nuestra vida pero que ante todo eso hay algo muy importante que somos amados hermanos espero que en este esta primera pequeña plática tomemos conciencia y en verdad nos apliquemos a trabajar en nuestra vida nuestra formación espiritual trabajemos día con día más en esa unión con Dios nos vemos entonces en la próxima plática que Dios los bendiga amén que Dios nos vemos y nos vemos en la próxima